Bueno, pues seguimos adelante en nuestro espacio radiofónico, saludo yo al amigo Isidro Cedrés Ajul Añate. Ajul, buenos días hermano. Bueno, pues aquí estamos una semana más, ya esta es la última de esta edición, de esta temporada de Tan Emil Canario, en lo que se refiere a la primera, el primer tramo, vamos a decirlo así, de la programación en este 2022, nos quedará a partir de septiembre, octubre hasta final de año, pero no hay duda de que, pues bueno, de antemano, como he hecho con toda la gente que viene prodigándose en el caso de Isidro, fíjense ustedes, tanto casi como tiene este medio, pues agradecer a ti Isidro, a lo que es en sí el colectivo de la Uchón Guanil y a toda la gente que a través de ti también han estado con este apartado, así que muchísimas gracias amigos por esa participación, un año más y ya van 29 o 30, ¿no? En mi caso creo que ando por 28 o 29, yo llegué como casi un añito después. Sí señor. De que tú empezaras a meter esa... Y que no son pocos, ¿eh? No, no son pocos. Además que el otro día lo comentábamos nosotros, que incluso aquellas cuestiones que se trataban en esas tertulias de los sábados en la mañana de la década de los 90, hace más de 20 años, pues siguen vigentes, más de 25 años incluso siguen vigentes y con más fuerza que nunca, porque a mí me da la impresión, Isidro, lo decía yo en la editorial y con eso arranco yo el apartado en el día de hoy, como que no solamente está en peligro de extinción la flor y la fauna de nuestra tierra, los valores, la cultura popular, la artesanía, pues la propia voz del pueblo está, si no lo remediamos nosotros mismos y nuestra generación especialmente tiene, hay un peso específico grandísimo, porque hay un proceso de aculturación, hay un proceso de embobamiento, de, digamos, de hacer que la gente no piense en lo que debe pensar tremendo, ¿no? Y todo el mundo me dice, no, esa es la globalización, pero no es la globalización, es un hecho palpable aquí mismo. No, no, se trata de una pérdida de identidad intencionada, porque fíjate que hace poco estábamos incluso discutiendo que hasta el mismísimo gobierno de Canarias quería quitarnos historias y geografía del bachillerato, o sea que es intencionada. Es un proceso de conquista que empezó a principios en 1402, por ahí, con Jan de Betancur y Gadifer de la Salle en Lanzarote, Fuerteventura, y que no ha terminado todavía. Yo lo veo de esa manera. No, 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 y además que da la impresión como que, como bien decías tú, viene avalado por lo que curiosamente debería ser lo que nos defienda. Es lo más triste de todo ello, ¿verdad? Es decir, que debería ser lo que nos defienda, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Con lo que repito, algo que seguro que tengo mucha gente cansada de oírlo, que aquellos que llamamos políticos locales son simplemente los capataces de la finca que tiene España junto a las costas de África. Y después de lo del jaleo con Marruecos y las aguas territoriales y todo esto, pues queda como más claro, ¿no? Cada vez nos sentimos como, bueno, más abandonados, por así decirlo, aunque nunca estuvimos protegidos del todo, porque de hecho la protección se nos fue cuando esa gente entró con la espada en la mano, ¿no? Bueno, pues para empezar por algo, aunque ya lo pusimos ayer, pero como te dije me gustaría comenzar con algo de Inyes que vamos a ponerlo, vamos a ver. Venga. Pero la gente joven que está comprometida, la que quiere comprometerse con nuestra guerra, con sus cosas, ¿qué le puedes decir? Que luchen como hemos luchado todos. Y a la gente grande, a la gente grande, recordar una vez más, que la alternativa para todo esto consiste en meterla de lleno en todos los centros educativos, desde la educación infantil hasta la universidad. Esa es la mejor alternativa, la única alternativa. No hay patria si no hay cultura. Por supuesto. Bueno, pues, más claro el agua, ¿no? Ahí está don Manuel Lorenzo Pereira, don Manuel Juan Lorenzo Pereira, premio Canarias en Cultura Popular este año, que estuvo con nosotros, aunque sea de forma breve, pudimos pillarlo. Y bueno, fue un honor estar allí, junto con Amilcar. Y esa es la base de entrada de argumento de lo que es en sí el apartado en el día de hoy, ¿no, Isidro? Sí, señor. Ah, por cierto, también brevemente, bueno, yo lo había visto más allá junto a Las Cabras, hablando con alguien, pero se dio un saltito, se acercó a donde teníamos montado nuestro pequeño terrero provisional entre unas vallas para que no se metiera nadie y recibiera un leñazo. Estábamos jugando al palo, a Pablo de Lucas, que se dio un saltito. Sí, no, sale incluso en la grabación porque al final ya cuando nos íbamos, cuando ya se iba él, mejor dicho, pues pasaba por allí y pudimos retratarlo, como dice el otro, y hoy estará con nosotros hablándonos precisamente de esos temas relacionados con también nuestra tierra desde el punto de vista del conocimiento de... Concretamente hoy vamos a hablar, me dijo él, de Telde, de Telde, de un tema muy, muy interesante sobre el... Digamos que, bueno, el pueblo, lo mejor es que lo escuchen ustedes después porque es bastante interesante toda vez que habla acerca de la posibilidad de que exista ese catecismo que todos queremos descubrir y que, pues bueno, está en el Vaticano y que nos lo dejan de sacar. Y que lo llevan negando desde el principio de los tiempos. Sí. Para hacer un catecismo en un lugar que acabas de apoderarte y que quieres dominar, lo primero que tienes que hacer es traducirlo en aquella época del latín al idioma local para poder se lo pasar a los locales. Ya dejan claro que incluso él me dice que en Sevilla y en otras ciudades de la península, incluso en el propio Vaticano ya se reconoce de que hubo... Hay escritos, de hecho, incluso donde se habla acerca de ese primer obispado de Telde, en donde se dice incluso que, y se reconoce, como él mismo me dijo, que después lo escucharán, que vino primero la cruz y después la espada, como siempre. Pero con la cruz vino también gente con tiempo, con años A, para poder aprender el idioma, la forma de hablar y de expresarse y compartirla con todos, ¿no? Sí, sí, sí. Primero fueron sotanas y más tarde fueron soldados o con uniformes, ¿sí, señor? En ese orden. Bueno, siempre se ha hecho en ese orden. Bueno, pues, hablar específicamente de lo que sucedió, esa grabación que escucharon ustedes antes, que pusimos ayer, y está en vídeo también incluso colgada, pues fue en el Muelle de Puerto de la Cruz, donde se celebró ese día especial de San Juan en la mañana, a primera hora de la mañana, con el Baño de las Cabras y después también con la intervención de Lauchón Guanil, también del grupo de Magisterio, también liderado por Manuel Lorenzo Pereira, así como también el ayuntamiento, estaba señor alcalde, creo yo recordar, que también me dijeron, Marco González, y bueno, más personas que se dieron en el CITAN en ese entorno, principalmente, y lo más importante, los cabreros con sus cabras, ¿no? Y de todo ello, pues, se ha hablado mucho, por un lado bien y por otro lado malo. Las malas voces son las que parece que más gritan. Hablando de gritar, Diario de Avisos, Puerto de la Cruz, se trata de un ritual centenario que, según PACMA, provoca a los animales un gran estrés de pánico cuando los fuerzan a entrar en el agua y les hacen ahogadillas. Vamos por partes. Yo, y estoy seguro que tú, y casi toda la gente con la que tratamos, estamos muy en contra de cualquier tipo de violencia a cualquier tipo de ser vivo. Eso por descontado. A mí me daba una rabia y una pena el ver que hasta no hace muchos años, en algún pueblecito perdido de esa península ibérica, se cogía una cabra, se subía a un campanario y se botaba de ahí arriba. Sí. ¿Siguen habiendo los toros embolados? No, ahora, ahora, hombre, le pone un... Bueno, intentan aminorarlo, pero siguen existiendo. Siguen existiendo. Y la Comunidad de Madrid paga un pastón increíble para que esa Puerta del Sol, la plaza de toros de la Puerta del Sol, siga teniendo esos grandes espectáculos donde se coge a ese toro bravo, se le baja la dignidad hasta el mínimo hasta que se le mata. Oye, existen toros en México, existen toros en Portugal, y no llegan al sacrificio con ellos de esa manera. O sea, cualquier cosa que sea agresión al animal, yo no estoy de acuerdo con ella. Pero yo veo aquí una foto, además se ve que el cabrero se vino arriba en un momento, lo que tiene una... una caira, para quien no sepa lo que es una caira, está a mitad de camino entre una vaifa y una cabra parida, o sea, una machorra que llamamos, una cabrita joven, y la tiene en el aire, el hombre la levantó en el aire, se ve que ya está empapada, se ve que la sacó del agua y la levantó en el aire. Pues la foto es oportunista, 100%, la coge, y da la impresión de que la va a estallar contra el suelo, cosas que no... Gritan, las cabras no gritan, las caras balan. Valido. Que además ya en la época del mundo aborigen, uno de los grandes rituales sagrados que tenían, era llevar las cabras a los baladeros, cabras y vaifos, separaban las madres de los hijos, a ningún hijo le gusta estar alejado de su madre, y los vaifos durante toda una penosa noche, balaban, balaban desesperadamente por acercarse, y con eso el mundo guancho es lo que miraba hacia arriba y le decía, escúchalo, están llorando porque tienen hambre, y el hambre va unido a la falta de agua que es lo que le da a los pastos. Era una forma suya de pedir a man. Sí, echéis de pozón a man, a cora. Echéis el agua. Y después tenemos un ritual muy parecido, pero con el aranfaibo, con el cochino, en la isla del hierro, que con una varita lo iban paseando por toda la isla, y bueno, ¿por qué el cochino? Porque el cochino es el animal más identificado con el monte verde, el único que come raíces, lechos y demás, por lo tanto, ese era el mensajero, hacia el cielo, por el agua en la isla del hierro, y son rituales de un pueblo antiguo que lo entendía de esa manera. Y bueno, el valido es la voz de la cabra, así que las cabras no gritan. Bien, al señor de PACMA decirle que se trata de tal, hacen ahogadillas, partido animalista contra el matrato animal, ha denunciado el baño de las cabras en el mar, celebrando esta mañana en el viernes y tal, se trata de un ritual centenario que según PACMA provoca a los animales un gran estrés y pánico cuando los fuerzan a entrar en el agua y les hacen ahogadillas. Vuelven otra vez con lo de las ahogadillas, o sea, por lo visto a todos ellos les meten la cabeza bajo el agua. Gritan y tiran e intentan huir. Sí, agrega la información de un mensaje público hace apenas unos minutos en Instagram. El video difundido en la red social fue grabado esta mañana el fundador de la brigada de rescate. No hay video, lo que tengo es la foto del cabrero con la cabra en el aire. O sea, el video no lo vi. Sí tenemos un video, un video que hizo la empresa esta alemana, que por derechos de autor no lo podemos poner, pero que lo vamos a difundir, donde se ve cómo mansamente se lleva... Hombre, hay perros que no quieren bañarse, ¿sabes? Como dice mi hijo Benza, y es biólogo, y si el perro no se quiere bañar, lo dejas lleno de mierda. Tienes que llevarlo a donde está la manguera, la ducha, lo que sea, echarle el agua, echarle el jabón y demás. La perrita que tenemos en casa, el agua y esa parte la soporta bien, se queda tranquila. Lo que no le gusta es cuando llega la toalla y empiezas a secarla. Y algunas veces tratados como personas, no como animales, que eso también es otra falta de respeto, obviamente, al propio animal. Total. No, esto es lo que tiene de bueno, es que cuando terminas de secarla, el cabreo que tiene adentro es tan grande que se bota la toalla y se la dejas ahí en el suelo y le metes una bronca y unas mordidas y unas sacudidas a la toalla como vengándose por lo que acaban de hacerle, ¿sabes? Y por lo menos descarga sus fuerzas ahí. Se une insinu. Hay un vídeo aquí, sacando un macho del agua. Vale, pues hay una cuestión que está bastante clara desde hace mucho tiempo, incluso en aquellos, digamos, actos que se celebran en las fiestas populares, que hay que recordar que la mayoría de las fiestas populares están presentes en la naturaleza, está presente en la flora, en la fauna y también, por supuesto, en los animales domésticos. Y yo recuerdo como en la romería una persona pues decía, mira tú cómo le estás pinchando, ¿no? Le estás haciendo daño. Le digo, no, tuve que yo aclararle, le digo, señora, no le estás haciendo daño. La puya que tiene, usted ve lo que es, es una puya que es roma. No tiene pico, solamente es un toque de atención porque es un animal que tiene casi dos toneladas de peso. Y si usted, no, no, era un toro, no sé, bueno, yo digo dos, pero a lo mejor es mucho, no sé, pero seguro que más de mil kilos pesaba. Pero un toro de esas características, la fuerza que tiene, no se nos puede olvidar que por algo se llaman bestia y que tiene que tener mucho cuidado. Y él lo oyeron, que era un chiquillo joven, con buen criterio ante el, digamos que, la morruda forma que tenía el animal de Girs a un lado, él tenía que reconducirlo. Pero oiga, es que son animales. Y entonces tienes que tú, de alguna manera, dominarlo. No se olviden que la domesticación de los animales, no estamos hablando de animales, pues, bueno, que están en la naturaleza, silvestrados y demás. Son animales que están integrados dentro de la vida social, de la vida que ahora no tienen la vigencia que tenían antes. ¿Qué? Con respecto al campo, a las tareas agrícolas. Pues, miren, pero es que si ya nos quitan eso, ¿yo qué quiere que les diga? Otra cosa es que hayan abusadores y hayan personas que se echen fuera del tiesto, pongan más peso en la carrera. Ya está, yo soy el primero que lo hago. Sí, señor. Pero, ¿qué hacemos? O sea, es una tradición antigua y ya no está de moda. Sacrificamos a todos esos animales, ¿no? Nos los quitamos de en medio porque a alguien no le gusta. No, no vamos a ir por partes. Mira, también está ese estúpido artículo que estuvo por ahí de WhatsApp en WhatsApp, de unas chicas en no sé qué lugar del norte, por ahí por Cataluña, muy naturales ellas, que habían separado los gallos de las gallinas porque los gallos violaban a las gallinas y a las gallinas no les gustaba la forma en que se les tiraban encima y los tenían separados. O sea, vamos despacito y por partes. Vamos a tomarnos la vida con seriedad. Y hablando de seriedad, aparece otro artículo, bastante más oportunista. Este no tiene imágenes, ni falta le hacen. Me parece una crueldad que se someta a las cabras a un baño indeseado en el muelle del puerto de la Cruz. Un recinto cerrado donde toman el baño personas. Las cabras sufren pánico, además de dejar perdida la arena tan escasa que ocupan los bañistas que utilizan ese recinto cada día. No hay nada más cierto que la cabra tira al monte, no al mar. Vamos despacito. Este artículo es de Andrés Chávez. Pues, primero que en dos mareas el agua del muelle del puerto de la Cruz ya queda limpia. Las cagadas de las cabras. Las cagadas de las cabras con una buena manguera desde arriba, camión cisterna, también se arreglan. Y si eso fuera un gran problema, el gran problema de las Islas Canarias, y en este caso vamos a hablar de Tenerife, y en este caso... No es la mierda de cabra. No es la mierda de cabra. No es la mierda de cabra. Son la cantidad de emisarios descontrolados que están bostando nuestra propia mierda ahí enfrente, y que cada vez que cambian las corrientes, se mete un tiempo sur, ves el espumeraje, y ves todas esas rayitas de línea blanca en nuestras playas que no es otra cosa sino de papel higiénico. Y que son de hoteles donde están esos buenos restaurantes donde toda esa gente va a comer y sale y se saca la foto. Tenemos un problema de higiene y no son las cabras una vez al año en el Puerto de la Cruz. Que ya después vendrán las fiestas del Carmen, ya removerán todo eso. Además te digo una cosa, se pesca, se pesca en el muelle del Puerto de la Cruz gracias al abono que las cabritas... Yo te puedo decir una cosa. Conociendo, no lo conozco personalmente, he hablado una vez con él y demás, he conversado con él en alguna ocasión, recuerdo incluso que mi hermana Remy durante un tiempo estuvo con Luna de Papel allá en Radio Burgado, cuando estaba con Radio Burgado y demás, pero coincidimos muy poco, y en los medios y demás. Pero hay una cosa que sí se denota de la forma de actuar de Andrés Chávez y es que él es un hombre, digamos que la forma de ser es en el sentido de que hablen de mí, que hablen bien o que hablen mal, pero es una persona un poquito insurreta de ese punto de vista, pero hay veces que lógicamente uno está de acuerdo cuando saca esos exabruptos y cuando llega y habla de esa manera, pero hay veces como esta que se equivoca. Yo sinceramente, y lo siento mucho, pero se equivoca desde el punto de vista de, yo por lo menos lo creo así, ¿no? Una playa que está, hasta hace poco estaba llena, ¿se acuerdan ustedes de las microalgas? ¿Se acuerdan ustedes de la fotografía que dio la vuelta al mundo con aquel verdor que tenía allí? ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces ha criticado un muelle? ¿Por qué Andrés Chávez no critica, no lo he visto últimamente, igual lo ha hecho anteriormente, no critica la dejadez, la desidia que como ciudadano del Puerto de la Cruz debe exigir a las autoridades, a todas esas autoridades que muchas veces pues tiene en sus, digamos que apartados, le sacan la fotografía con el vino y demás y tal, la comida, pidiendo y exigiendo que se renueve esa pues ese muelle de Puerto de la Cruz, que esa alcantarilla que está al lado que se vieron, esa fotografía hizo mucho más daño que cualquiera de las fotografías de las cabras con las toallitas colgando, no sé si la viste, en uno de los lados y tanto que se defiende al Puerto de la Cruz, que no se nos olvide, que todavía no se ha arreglado la bocana del muelle donde dos personas, Agustín y el otro señor, que todo el mundo lo conoce, disculpen los nombres, que una vez se me van los nombres, Agustín y Pepe, José, que en realidad, bueno, eran el Pipo y el Caballa, Francisco y eso, que murieron a la entrada de la bocana y la bocana sigue igual, de eso no se queja nadie. No, no, hay que saber con quién está si quiere durar en un medio, o sea, la honestidad no tiene nada que ver con eso. Mira, no, yo a ese señor no lo he tratado nunca pero sé quién es, lo recuerdo ver de crío, en el Hotel Miramar, yo estuve como representante en el Miramar un par de años, su padre venía mucho, había sido uno de los concejales de Isidoro Luz Carpenter, venía mucho por las tardes y demás y yo recuerdo verlo ahí en la piscina del hotel y con un grupito de amigos que venía por el Taur, pero es a lo máximo que llego. También, lo que más tengo de él son en sus momentos de radio cuando regresó de Estados Unidos con ese tipo de actitud agresiva que es el periodismo norteamericano y como bien dices tú, me da igual que hablen bien o que hablen mal de mí, lo importante es que hablen. Él lo que hizo fue remover el potaje para que hablaran de él de nuevo, eso está claro. Efectivamente, lo teníamos olvidado. Pero se equivocó, a mi modo de ver, Andrés, creo yo, usted caballero que se ha equivocado y se ha equivocado entre otras cosas porque le ha dado el palo al menos que se lo merece. Si usted es valiente, se lleva equivocándose un montón de años, Isidro. Acuérdate de lo del mago, acuérdate de lo que cuando hizo lo del mago. la cantidad de veces que ha insultado al campesinado canario llamándolo mago de forma despectiva. O sea, y después otra cosa, yo recuerdo en una ocasión que en la emisora donde estaba pusieron un texto de Taburiente y quita eso, quita eso, ya todos esos gritos, no sé qué, no sé cuánto, parece música africana, no sé qué, pero con un, con un, con un, con un desparpajo, con un odio metido y además no hay... Escucha, 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 ¿verdad? Sí. Sí, esas voces, esas voces le exasperan. Bueno, esas voces y casi nada, nada más y nada menos que la voz de Luis Morera, una de las mejores voces que ha dado y que ha parido la tierra. Y según él no hay nada más cierto que la cabra tira al monte, esa expresión es muy, muy de la península ibérica, las cabras aquí no tiran al monte porque en el monte verde la cabra no pasta, la cabra para por debajo y para por encima. Eso es un desconocimiento porque... Total y absoluto de lo que está hablando. O sea, aquí las cabras bajaban porque ya cada vez hay menos y porque cada vez las prohibiciones son mayores. Si tienes ahí en la romántica un lugar llamado Las Dehesas, Dehesas, lugar de pastoreo y es cuando en el invierno con las lluvias las cabras bajaban a la orilla del mar y es donde estaban hasta que los pastos empezaban a ir y empezaba la transhumancia hacia arriba, hacia la montaña para terminar ya a finales del verano cuando ya no queda nada en las cañadas gracias al porcentaje de agua que contienen las hojas de la mayor cantidad de plantas allá arriba en espera de que el tiempo cambiara y con las primeras lluvias otra vez de vuelta a la costa. O sea, estamos hablando de una cultura, de unas cabras que se traen al mar y no se traen al mar para darles un baño ni para hacer un espectáculo es el solsticio de verano que no es el 24 de junio por cierto que es el día de San Juan es el 21 de junio es cuando se hacía el día más largo y los traen al mar pues por eso por motivos rituales y me parece hasta muy bien la mujer en esta tierra cuando tenía la menstruación tenía que bajar al mar a purificarse o sea, no es cuestión de higiene no es cuestión de ir a una fuente y lavarte porque te sientes sucia por la menstruación no, no es ir al mar porque la divinidad del mar te purifica igual que la mujer que va a parir en aquella época se va acompañada de esa joven de esa maguada o a Jari Maguada que es la madrina la segunda madre que es quien la acompaña para parir el chiquillo cerca del mar lavarlo y lavarse a ella y purificarse de ahí que la única pena de muerte que había en esta tierra de Tenerife en el pasado era al hombre o hombres que se metían o molestaban a una mujer que iba hacia la orilla del mar y bueno de ahí sacas un poco el ritual de la Virgen de Candelaria y te tiro la piedra que si me quedo con la mano ¿no te da la impresión Isidro de que últimamente y es curioso porque coincide con un gobierno que en teoría en teoría es un gobierno que siempre se habla acerca de un gobierno abierto un gobierno dialogante un gobierno progresista además que hay demasiada enquina con el tema de la tradición y de no digo que sean ellos pero digo en general pero que vamos a ver ya vimos el otro día con lo de las vacas ahora vamos con esto ahora con el parque nacional es un complejo Isidro es un complejo que tienen de que quieren ser ciudadanos del mundo y tienen que dar la espalda a lo local a lo rural porque eso les hace sentir como como más pobres o sea es eso es simplemente parte de un eso me lo dijeron una vez a mí sabes que me lo dijeron una vez a mí me gusta me gusta usted como profesional tiene una voz es políglota eso valoro mucho me dijo una persona usted tiene una capacidad poética tiene una capacidad para jugar con las palabras para crear el hombre ha hecho un montón de piropos lo único que no estoy de acuerdo es que usted tiene que ser más ciudadano del mundo y menos ciudadano de Canarias le digo aaaah y de mi tierra le digo pues mire sabes una cosa no cambiaría ni una molécula de mi tierra por cualquier otra parte del planeta quiero al planeta tierra pero mi tierra no puedo ser ciudadano del mundo si no lo estoy de mi propia casa claro que sí ¿y cómo vas a ser tú del barrio de enfrente si no quieres al tuyo? ese es el problema Isidro que hay mucha gente que se siente inferior y se lo están metiendo a los chicos a los chicos le están metiendo todas esas cosas eso no interesa eso mira tú mira eso son cosas de viejos y tal que cual Dios mío ¿qué futuro le vamos a dar? ¿cuál va a ser la mentalidad? de la forma que vamos no le vamos a dar ningún futuro estamos en peligro de extinción no solamente la flor de la fauna no, no nosotros nosotros para empezar de hecho cuando el canario deje de molestar pues ya puede que hagan en esta tierra lo que le dé la gana ¿lo lees tú o lo lees yo? no hay nada más cierto que la cabra tira al monte no al mar y que por mucha tradición guanche o china o sea que este señor no no distingue la cultura de este pueblo norteafricana en canaria o la de china o sea anda un poco perdido en ese aspecto y no voy a ir más más hondo quiera buscar al baño de las cabras a mí eso me parece una soberana innecesaria chorrada quiero decir que la sanidad pública debería tomar cartas en el asunto una de dos se prohíben el muelle portuense el baño de las personas o las cabritas se quedan en el monte y te vuelvo a decir Andrés las cabras no están en el monte no han estado nunca en el monte en el monte estaban los cochinos y en el muelle están ahora mismo los botellones que tiran todas las bebidas alcohólicas que sobran plástico y demás está también los productos químicos que utilizan para bañarse el muelle tiene muchos problemas esos alcantarillados que son de las zonas limítrofes que como bien me dicen operarios y personal que por cierto tengo que felicitar porque según terminó estaban trabajando sacando todo adelante eso quiere decir que lógicamente está funcionando de ese punto de vista se han movido sí señor así que las cosas cuando se hacen bien en el ayuntamiento y en el municipio hay que decirlo y entonces estaban trabajando a la par con el propio acto entonces lo que yo no puedo entender y nunca entender será ese tipo de cuestiones como cuando haces un acto de este tipo todo el mundo saca siempre le ve el pelo en la leche y sin embargo resulta que miren el laurel que hicieron arriba que es uno sabes que es uno de los digamos que de las zonas recreativas infantiles y también que tienen pues árboles y arbustos canarios que están arriba en el botánico que es precioso pues me dijo Juan Diego Isidro le mandé hasta un mensaje al alcalde y demás y tal y gente quejándose para que tomen cartas en el asunto van a tener que cerrarlo lo están utilizando para botellones están rompiéndolo están es decir estamos eso sí que también es un problema y no tú de eso no hablas nada no hablas de lo que sucede en el muelle por las noches no se habla nada de eso sino se habla del pelo en la leche en este caso y además como bien dices tú que no tiene orden ni tampoco lógica en este sentido no estira estirando barra a ver si pega vaya manía de crear tradiciones ancestrales donde no las hay o sea eso es incultura eso es ignorancia e incultura lo que sí hay es mucho esnovismo esa palabra te la puede ajustar porque te va de maravilla y mucho cuento y lo peor de todo es que si discrepas como yo enseguida apelan a la memoria de Chucho Dorta paz descanse que era un tío estupendo y compañero mío de colegio Chucho Dorta fue amigo mío y Chucho Dorta era guía de turismo y no sé en el colegio lo que era pero de adulto sí lo conocí bastante mejor y que lo de las cabras se lo inventó él nos pone no pone que lo de las cabras fue creado pues bueno te lo paso tú tienes el artículo del señor presidente si no yo lo tengo aquí si quiere si quiere dale lectura que no tiene desperdicio y dejamos porque te digo una cosa este artículo y este tío me van a terminar revolviendo el estómago ya de lo de mire comienza con los señoritos dice los señoritos los cabreros y sus cabras en relación a un artículo de prensa de un señorito en diario de avisos que tú decías que la otra parte es donde también pues se cita precisamente el nombre de Amilcar sí Juan Amilcar Fariña Costa presidente de la asociación cultural de amigos del baño de las cabras en el mar bueno pues con tabuliente de fondo hay señoritos que descienden de los conquistadores que aún quieren humillarnos como se sabe el baño de las cabras en el mar es una tradición que nos viene desde los viejos guanches un ritual de fecundidad y purificación una vez bañadas se les pone el macho a las cabras celebrando esta tradición en el solsticio de verano que tiene como fecha señalada el día 24 de junio fiesta del sol o de san juan hay señoritos que quieren continuar con su acoso histórico con la destrucción de una cultura pastoril que es parte fundamental de la identidad de los canarios de nosotros el señorito le robó a sus tierras quiere el señorito que robó imagino que ahí hay una rata sus tierras quiere negar nuestra historia mago mierda un insulto que no viene de las capas humildes de la sociedad canaria el señorito le robó la tierra a los cabreros y encima los ridiculizó no contento con ello los persiguió e intentó destruir su cultura su identidad el señorito quiere blanquearse pero hijo de gato caza ratones del señorito un importante empresario canario dice que como enemigo es peligroso pero que como amigo resulta muy caro los señoritos que poquitos quedan una alegría para todos los canarios muy bien mira una añadidura que no tienes en ese primer artículo pero que luego Amilcar redondeó y bueno para aquellos que hayan leído el diario de aviso y obviamente están mal informados porque no fue Chucho Dorta quien creó o recreó esa costumbre es conocido que quien recuperó el baño de las cabras en el mar fue el colectivo Valle Tauro estando al frente don Manuel J. Lorenzo Pereira premio canaria del 2022 al principio de los años 80 del pasado siglo posteriormente su valedor fue Jesús Eustaquio Dorta Díaz o sea Benajulla o Chucho Dorta como lo conocemos y ahí entonces ya sigue el resto del artículo que acabas de leernos Cabrero y a mucha honra yo creo que es como como todo es decir hay cuestiones que afortunadamente han mejorado en nuestra tierra porque todo no en la tradición popular sobre todo el papel de la mujer y demás en ciertas letras que eran machistas y bueno eran insultantes pero lamentablemente fíjense ustedes ahora se hace mofa y risa a través de la polca yo lo he visto en televisión con cosas que hay coplas que son yo la verdad que ofensivas eso una persona de la tierra no lo hace no lo hacía porque dice dice él Manuel Lorenzo en la entrevista en la entrevista completa que escucharán ustedes está colgada en mi face y en el de la radio dice que hay dos cuestiones que pueden decir saber hablar bien y respetar son dos cosas hablar bien y respetar tú puedes hacer tú puedes decirle a una mujer es tanto lo que te quiero que la creencia me enyuga te quiero como si fueras un sexto papas menuda pero lo que no puedes hacer por ejemplo es decir que no se quede los pelitos de no se que a una niña de 15 eso no no se puede hacer ni tampoco se puede reír y más que estamos en el día propicio para ello del mariquita del invertido de todas esas cosas que creía yo que estaban ya superadas y sin embargo hoy en día estamos viendo como no están en alza están de nuevo en alza la libertad de expresión la libertad de expresión la libertad de pensamiento en todas sus diversificaciones miren lo que estamos hablando estamos hablando de que creer y hablar de tu tierra y de cultura y de tu gente es un acto que es incluso hasta digamos que anacrónico eso es de viejo eso mi abuelo mi abuelo y a mi abuelo tuvo su vida me dijo uno me dijo uno y a mi abuelo deja a mi abuelo que mi abuelo tuvo su día ya tuvo su vida yo tengo la amiga y tú dices que en que hemos fallado y si en que falló tu abuelo querido es eso no si en que falló tu abuelo y en que falló tu padre en ese caso tú sabes en que fallaron el abuelo en que estuvieron trabajando toda la vida y muchos no tuvieron la sabiduría ni el tiempo para dedicarle a la educación de los menudo para llegar y decir como decía mi padre a ver venga para acá esa persona que está ahí esa persona que está ahí es una persona que tiene edad tiene experiencia en la vida y usted tiene que respetarla tiene que escucharla y aunque no te parezca interesante lo que te va a decir tú tienes que escucharla por respeto y esa mujer que te vienes aquí al lado esa le dio la vida la llevó dentro y te respetó a ti en la vida bueno esas son cosas que uno mama de pequeño si no las mama de pequeño lógicamente de grande no las puede tener y en la escuela no te la van a enseñar mira el artículo que leíste de Amilcar el que me mandó a mí como que el hombre tuvo otro ratito de tiempo para pensárselo hay un par y no tienen desperdicio persiguió intentar destruir la cultura y la identidad el señorito quería blanquearse pero hijo de gatos no cazan ratones digo cazan ratones bueno pues escucha esto del señorito un importante empresario canario dice que como enemigo es peligroso pero como amigo resulta muy caro los señoritos que poquitos quedan para alegría de los canarios el baño de las cabras en el mar una joya de nuestro patrimonio cultural si se puso sacó lo que tenía dentro y me alegro mucho de que lo haya hecho porque se ve que no somos cuatro los que los que opinamos de la misma manera de la forma esa de hacer y es una pena es una pena que el diario de avisos que cumple este año 132 años el único dice el único periódico canario dice si pero espérate un momento este lo fundó José Esteban Guerra Serpa en La Palma en 1890 el mismo hombre que fundó de hecho en 1902 que duró bastante poco un partido político del pueblo para luchar contra esa presión caciquil que sufría la mayor parte y que de hecho se llamó el Partido Popular que ya más tarde las mismas siglas obviamente fueron tomadas pero ya con otra línea el periódico estuvo en La Palma de 1890 hasta el 76 donde vino a Tenerife en Tenerife en los 90 recibió un cambio de más y de hecho fue absorbido absorbido por Canaria de Aviso Sociedad Anónima Canavisa y no te lo pierdas Well Press que es una asociación de Gran Canaria y está dirigida junto con Canaria 7 o sea tiene su dirección aquí en Santa Cruz de Tenerife tiene su directorio este y el otro pero los hilos los mueven bueno pero que hay hay un acuerdo tácito entre lo que es en sí pues el español que saben todo el mundo quién lo lleva y también por supuesto pues bueno esa forma de entender la política desde el punto de vista de Cádiz para arriba y eso hay que reconocerlo a pesar de que yo me quejo todos los días de la poca posibilidad que le dan en ese periódico al norte de Tenerife a pesar de que reconozco el saber hacer de la amiga Guleserian de esa gran profesional que está ahí igual que también en el día tenemos a principalmente a Raúl Sánchez Quiles y mucha gente que son magníficos periodistas Chavo que está allá Agustín González que todo el mundo lo conoce gente muy preparada muy preparada y que está ahí pero sin embargo bueno que no que no ha tenido que estamos en horas bajas también en cierta manera en el periodismo la libertad del periodismo a la hora de contar lo que sucede en nuestra tierra si no eres autónomo tienes un jefe y si no obedeces a tu jefe mejor será que te hagas autónomo porque te quedas sin trabajo pues mira yo alguien me recordó a modo de bueno me lo dijo de broma pero yo creo que en broma era con segundas pero bueno me dijo a mí ya te quedas menos para jubilarme y yo digo pues sabes una cosa si por algo me siento orgulloso de este medio y de toda la gente que ha mandado salvo excepciones que siempre hay algunos que te vienen y te cuentan y te dicen pocas muy pocas en 31 años es que yo salgo al micrófono limpio y me voy limpio y si me equivoco me equivoco yo esta mañana por ejemplo llegué y vi como la gente se estaba mojando y de fuera para hacerse un análisis de sangre y había gente mayor había gente por sus caras tú denotabas que tienen una enfermedad severa y había gente joven y había gente mayor que merecen un trato diferente y a 30 metros no más un centro de salud cerrado a calicanto entonces tú dices vamos a ver qué pasa qué está pasando aquí qué pasa con los derechos de los ciudadanos pues llegué y yo dije mira me pinchan y no suelto sangre con mucha educación como decía mi padre como lo recordé yo un día a don Carlos Alonso presidente del cabildo insular de Tenerife en Ico del Alto cuando me dijo no, no me pegas a mí las trompadas se las pegas al otro que venía el director general de cultura y yo dije no mire subí los puños hacia arriba como un boxeador y le dije no mire a mí no me enseñó mi padre a hablar con los puños me enseñó a hablar con el corazón yo creo que eso es lo que le falta a mucha gente aquí en esta tierra que ha dejado de hablar con el corazón y claro y si no se quiere no se puede pues defender lo que quiere por eso mucha gente dice pues hay un equipo que nos puede representar que nos puede subir a primera división pero no tiene ningún canario la lucha canaria sí creo que hay uno me parece que había uno sí no bueno sí León había un chiquillo sí pero bueno pero en cualquier caso después tú ves por otro lado que tiene la lucha canaria que está agonizando que hablé con alguien y me dijo Isidro que nos faltan treinta y pico mil euros no sé qué vamos a ver a ver si este nos lo da a ver si está mendigando los centros sociales del cabildo que los quitaron la artesanía que bueno hay un montón de cosas ahí que tiene que ver con nuestra tierra que es es irreconocible porque tú vas a Toledo y en Toledo se defiende la cultura de Toledo y tú vas a Extremadura y en Extremadura y en Andalucía y en cualquier parte del planeta incluso aquí somos los únicos que da la impresión como que eso no va con nosotros como que todo tiene que venir de fuera al final somos un cómputo de todo lo que es la moda según la moda eres tú y eso es una vergüenza una tierra conquistada y esa es la mentalidad con la que debes vivir por lo visto mira hace un par de viernes me fui a Santa Cruz nos fuimos Eduardo y yo era un viernes día laboral todo el mundo ocupado Eduardo tenía trabajo también pero el hombre lo arregló y se pudo venir Juanma tenía un compromiso y no pudo bueno pero estuvo el viernes siguiente que también trabajaba pidiéndose el día libre en lo del baño de las cabras gente que hace su sacrificio yo mira yo estoy jubilado y mi tiempo es mío ¿no? pero esto fue de un compromiso un colegio en Santa Cruz a través de Pedro González Cánovas mi estimadísimo amigo y bueno compañero del mundo del palo maestro como bien le llamo y escritor sobre todas las cosas últimamente y fue un compromiso adquirido y nos fuimos para allá fuimos para allá y bueno cuando llegamos nos encontramos con cuatro clases fueron dos horas y media que estuvimos con una tonga chiquillo venían grupos de treinta y pico cada vez y andaban en edades de siete o ocho años pues claro tú vas ahí con un palo en la mano y te encuentras con críos de esa edad y dices que nos ponemos aquí a demostrar lo buenos que somos ellos lo que quieren ver es una película de guerra un combate de espadachines digo y no es eso lo que le vamos a dar eso fue lo que le dije a los profesores entonces recuerdo que a todos ellos después de saludarlos y de presentarnos siempre les decía lo mismo digo lo que vamos a hacer aquí hoy es algo que no les meta a ustedes en la cabeza nada más que llegar a casa de quitarle el palo del escobillón de mamá y empezar a darle leña a todo lo que se ponga cerca e hicimos un trabajo didáctico donde hablábamos de la no agresión del respeto mutuo donde no hay un árbitro donde no hay un ganador donde no hay un perdedor donde lo que hay es una transmisión a través de la historia de unas armas peligrosísimas que estaban afiladas en ambas puntas pero que ya no lo están y que bueno y entonces con una marcha muy tranquila muy relajada fuimos marcando los palos hicimos todos los viruetos de mano posibles y por hacer nosotros sabes que somos ambidiestros jugamos por la derecha y por la izquierda indiferentemente sin torcer las manos como hace el resto de grupos que no es que sea ni mejor ni peor es simplemente una anotación y el profesor que no de educación física el hombre con el que estuve en contacto y el que en fin el que me llamó y el que nos asistió allí el que nos dio un poquito de agua antes de irnos y tal dándonos muchísimas las gracias y diciendo tengo el teléfono podría contar digo tú llama y a ver qué podríamos hacer en el futuro o sea no nos ha sido un auténtico placer tú no te imaginas porque fue te digo a finales ya casi del mes de mayo dice hemos querido meter jornadas de todo lo que tiene que ver con tradiciones canarias tú no te imaginas las peleas que he tenido que tener con los de arriba o sea con la dirección porque no no había interés ninguno ahí arriba o sea salió de él sí por lo mismo que tú estás haciendo este programa de radio por el amor y por el cariño y por el respeto que le tienes a tu cultura y a tus tradiciones pues fuimos a ese colegio por el empeño que ese hombre tenía en que esas cosas llegaran ahí en una edad temprana en que los críos empezaran a aprender algo sobre eso porque si llega a ser por la directiva del colegio nosotros no hubiésemos estado ahí ahí por cierto no se presentó factura no cobramos por ello lo hicimos porque como llegó él dice bueno y qué te debemos digo debes llamarme otra vez digo si estoy disponible vendremos pero ustedes cuánto cobran digo ya cobramos digo a ver si nos entendemos digo yo por jugar al palo pagaría digo pero lo de cobrar no se me ha pasado por la cabeza todavía y nos dimos la mano y ahí quedamos pues para un futuro año si la vida no no nos aparca y para seguir con algo en lo que creemos Isidro muy bien pues nosotros desde aquí lo que sí son 45 minutos hoy que hemos casi pues cumplimentado avalar todo ese tipo de situaciones me decía Pepe Farray que su hijo el conocido humorista Jesús Farray le pidió que le dejara alguna de las cuestiones que tiene en la casa Farray tiene un salón precioso pues un montón de utensilios de aperos de labranza y demás de artesanía y demás y entonces para llevárselo al colegio para enseñar a los chicos estamos en manos de esa gente de gente como Jesús Farray como ese profesor que dice que nos llama que nos trae que pide porque aquellos chiquillos que caigan en sus redes no serán unas redes creanme ustedes negativas todo lo contrario servirán para por supuesto pues hacer que amen y que ellos prodiguen porque esto es una cosa que es como un relevo se entrega el testigo se entrega es una carrera es un margullo como dice Antonio hijo del alto de Guayax Santa del grupo es un margullo oiga aprendes para poderlo transmitir al que viene detrás de ti porque si no no te sirve para nada lo que has aprendido no te lo vas a llevar contigo Isidro 45 minutos tengo que dejarlo ya porque si no el resto no me va a entrar la media horita bien pasada si señor al rolazo al rolazo si defendiéndose uno despotricando lo que tenía del nudo que se le hizo a uno en la garganta por ver la injusticia con que alguien utiliza las palabras para te das cuenta que nosotros para insultar te das cuenta que nosotros en ese sentido ya es la experiencia pero además de la experiencia es el carón el cariño es tanto el cariño y el amor que tenemos a nuestra tierra que cualquiera de esas cuestiones que mucha gente después saca los exabrutos insulta pelea y tal nosotros guardamos todo eso y nos refugiamos y sacamos el otro digamos exponente de la defensa de la cultura popular canaria y es la cultura propiamente dicha hablamos de lo que en realidad nos enriquece no lo que nos embrutece y hay veces que lo que nos embrutece son personas con plumas y que firman y que hablan de cosas que en realidad pues bueno pues sí pero es que resulta que lo hacen bajo la total y absoluta ignorancia y desconocimiento cultural de lo que están hablando es como si llevaran veneno en esa pluma y disparan esas flechas digamos envenenadas sin apuntar sino simplemente por el hecho de hacer daño pero sin un conocimiento o sea no están defendiendo nada no tienen una bandera tienen unas ganas de hablando mal y claro de joder al próximo bueno lo dejamos así de esa manera un abrazo hermano igualmente creo ajol